Y el encuentro está muy reñido, por tres puntos la diferencia. Falta de la Casey, la norma, saque lateral. Y, 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 ay, 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 se la comió. Está muy abajo, dejate un poquito. Ahí está la Casey. La pega, la pega, la pega ahí. Vamos, vamos, no, hijo. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale, cabalo. Nada. Fuera, saca de Colombia. Fuera, saca de Colombia. Saque de Colombia. Saque de Colombia. Saque de Colombia. Otro balón. Balón seco, balón seco. Y el otro que le hicieron. Ahí está. Saque de Colombia. Saque de Colombia. Saque de Colombia. Tira, 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 tira ahí. Ay, ay, ay. Tira, 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 tira ahí. Casi. Tira ahí, nada. Nada. No, nadie. Ayuda a naranja. Ayuda a naranja. Naranja, ayude Punto de México Es que ayude en la defensa Dos, dos, dos Dele, ¿qué pasó? Saque de Colombia Marcador, señor Marcador, marcador A favor de México Saque de México Vamos Colombia Saque de Colombia Saque de Colombia Tira, tira Dos tiros lindos para Castellella Atrás de la línea de Castellella Atrás de la línea de Castellella Ay, que niña amanece ya No cuenta No cuenta Esta va en juego Ay, agua En juego, en juego, en juego Dos tiros libres Ay, que no le ayudan a la norma Ustedes, bichas Katy, Carmen, ayúdenle Ay, esta vamos a pelear Esta Castellella que muestren que valenta En juego, en juego Ay, ay, ay Yo le apuesto a meter la Castellella Mi amor Tiro de Colombia Tiro de Colombia Casi Falta Saque de México Saque de México Dicen Saque de México Dicen Quedan dos minutos Saque de México ¡Gracias! 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 ¡Sacé de Colombia! ¡Ha! ¡Jajaja! ¡No hermanos! ¡No voy a sacar así! ¡Tiene que sacar a otros compañeros! ¡No soccer! ¡Sacé de México! ¡Sacé de México! ¡Se metió en la mano y medio! ¡Vamos Colombia, qué pasa! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi le salía! ¡Casi más fuerza! ¡Saque de Colombia! ¡Hala una mano, anda! ¡Saque de México! ¡Está bien, está bien! ¡Saque de Colombia! ¡Saque de Colombia! ¡Es para todos para los otros juegos que hacen así los equipos que no estamos! ¡Falta! ¡Saque de Colombia! ¡Termina el encuentro! ¡Saque de Colombia! ¡Saque de Colombia! ¡Termina el encuentro! ¡Vale! ¡México! 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 para el francés marcador oficial nadie nadie yo hago el equipo de médico porque va a la catalella y termina siendo la envidia la catalella fue la envidia ok el equipo de colombia tres puntos mientras el equipo de médico con la mvp de la catalella se lleva la medalla de oro pero y y y y y y Vamos al medallero, por favor, los dos equipos de hombres y mujeres, hombres y mujeres, por favor, fórmense. Gracias. Gracias. Descuadremos la mano. Descuadremos más a la gente. La gente. Para que me regalen la pata. Para que uno yo una canasta de dos de dos. A la Carmen. La gente de los haga. Es que la Carmen anda jugando con una mano vago. Solo con una andaba haciendo la ciber. No, no, no. Está bueno, está bueno. Ok, equipo, por favor, hombres de Sudáfrica. Hombres de Sudáfrica. Y... Hombres de México. Hombres de Sudáfrica y hombres de México. Vamos a primero, primero la medalla de los hombres. Hombres de México. ¡Hombres de México! Vale un dólar para estar regalando. Hombres de Alejandro. Hombres de Alejandro. Ok. Como... La competición es por equipo. Llamar a representante allí. El equipo de Sudáfrica se lleva... Su primera medalla de oro. Y se le entregamos a su capitán, mientras el equipo de México se lleva su primera medalla de plata, se le entregamos a su capitán. Y en el equipo de las chicas, se las vamos a entregar a su MVP catalana, y al equipo de Colombia, se las vamos a entregar a la quemase de escuadrón, la Lady, medalla de plata. Ahora vamos a... Solo la fichada de la escuela entregada. Solo la fichada de la escuela entregada. No, 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 está bien. Que no sea regalado. Ok.